Amigos, seguidores del canal Pollito Fino, nos encontramos ahora con una persona, un pastor muy reconocido de México, a quien agradezco la oportunidad para poderlo entrevistar. También agradezco a Partido La Ruleta, que estamos ahorita aquí en su trailer, muy bonita por cierto. Buenas noches amigo, al contrario, a gusto es para mí que me hagan la entrevista. ¿Cuál es tu nombre amigo? Mi nombre es Andíbal Mora, tengo una trayectoria más o menos de unos 28 años, jugando gallos, entrenando gallos en primera división. ¿Desde el inicio comenzaste con partidos de primer nivel? Pues fíjate que mi inicio fue casi de Estados Unidos, yo tuve la dicha de conocer al Nika y a Ramiro Quirós, que fueron las personas que me dieron la oportunidad, que me llevaron para Estados Unidos y allí fue donde yo fui aprendiendo a lo que es la ciencia del gallo, porque para mí es como un arte. Sí, aparte es como una gran responsabilidad que lleva usted, ¿no?, por el cuidado de los animales. Sí, como no es. A que nos guste el gallo es muy bonito y podemos perder ahora 9-0 y mañana levantarnos otra vez a cuidar otra vez los gallos. Lo importante es no desmotivarse, ¿no crees? Exactamente. Porque mire, muchos de los que empiezan en esto del gallo, porque hay muchos jóvenes que les gusta cuidar, que le ponen dedicación pero que no ven los resultados, ¿usted qué consejo les daría a ellos? Seguir, seguir. De hecho yo tengo muchos en el Facebook, muchas preguntas, muchas personas que me piden consejos y de repente me preguntan, ¿cuánto me cobras por enseñarme? La verdad yo no cobro, yo lo hago porque me nace, enseñar a la gente nueva, porque si hay bastante gente nueva que quiere aprender el arte de cuidar gallos y mucha gente, cóbrame, no, no cobro, porque yo, toda la gente que me transmitió esos conocimientos, lo hicieron de corazón, entonces me toca a mí, siento yo que también tengo que hacer esa parte también, lo poquito que sea o lo mucho que les pudo ayudar, por el lado de corazón, sin cobrar ni un 5 a la gente nueva que quiere aprender a cuidar gallos. Sí, claro, porque yo lo veo así, además de una buena postura, también importa un buen punteo. Claro, oiga, todo se en conjunta, el buen gallo, el buen punteo, la limpieza, todo, todo es un equipo, para mí todo es un equipo, desde que da la agua, desde que va a la gallera, todo es un equipo para tener buenos triunfos. Sí, y me comentaba que en Estados Unidos fue donde inició, en qué lugar específicamente? Yo fui en el Palenque de Caporestei, ahí fue donde inició. Ahí fue donde jugué como posibilidades dos años en el Palenque de Caporestei, hasta que lo cerraron, y ya me tuve que venir para México. Y ahí, ¿qué partidos eran los que se presentaban o para qué partidos usted? Yo le cuidaba a Granja Mexicali, en aquel entonces, a Granja Mexicali y ahí le cuidaba al pueblo de Sanica. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? En el 99, en el 2000 más o menos. ¿De aquellos años donde eran legales allá las peleas? Sí, exactamente. Y ahorita aquí en México, ¿a qué partidos les está cuidando? Le cuido más que nada al partido de La Ruleta, a los, a Erense de Reyes, a Palomas. Ahorita traigo unos gallos que voy muy bien. Anoche tuve la, la gané, tres una y una tabla. Y con esa calificaron para la final. Por un partido que se llama ASECO, ahí de Morelia, Michoacán. De Morelia. Para usted, ¿cuáles son las tres claves que debe tener un buen pastor? Para mí, la disciplina, el trabajo, el constante. Desde yo, yo no soy una persona que empiezo en mi gallera a las 6, 7 de la mañana. Porque yo soy de los que llego a las 9 y no me voy hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces, si yo me levanto a las 7 de la mañana y me voy a las 9 en 2, 3 días, voy a estar supuestamente muy agotado. Sí, claro. Entonces, siempre tengo un horario sensible donde yo pueda rendir también. Respecto a los horarios, es un tema bien importante. Porque en muchas ocasiones ha pasado de que hay gente que da una hora de comer, da otra. ¿Usted cree que el gallo se impone a la alimentación? Yo para eso sí soy muy estricto. Yo el gallo es a la hora que es. Pues si yo cuando estoy ponteando, yo mis gallos se levantan a las 7 de la mañana y a las 8 están desayunando. Y a las 9 los vuelvo a descansar. Y sucesivamente, cada 2 horas los estoy sacando a que defecen los gallos. Para ir checando cómo van defecando. Si les falta, quitarles, meterles humedad. ¿Pero eso es previo al show? Al show, sí, al combate, sí. Ah, muy bien. Y en el punteo, ¿usted nos podría compartir qué es lo que utiliza? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Yo empiezo desde 3 días antes. Entonces, el vaciado que se le llama para que el gallo... Yo desde 3 días empiezo para que el gallo se empiece a vaciar. Porque para mí un gallo se empieza a vaciar 72 horas más o menos. Es el tiempo. Más o menos. Y hay un tema que es muy importante y que se ve. Porque hay gallos o ciertas líneas que juegan a un modo, hay otras que juegan a otro. Hablando respecto a la humedad, ¿qué nos puede comentar usted? Sí, eso es muy importante y muy difícil. A mí yo, el día que jugué, me estuvieron jugando muy bien unos gallos de los hermanos Reyes. Entraban y pegaban y cortaban, pero no cortaban profundo. ¿Por qué? Porque traían humedad. Entonces, ayer que empecé a jugar, los empecé a secar y metíles menos humedad. Y se vio el corte. La diferencia. Ayer tuve las peleas más rápidas en Paloma, Chihuahua y en el partido del Secur. Fueron las peleas más rápidas. Ah, muy bien. Y ahorita, entonces juegan la final el domingo. Sí, el domingo. ¿Y a futuro hay más compromisos? Sí, juego en la feria de Culiacán. Están todas las ferias ya. Y donde presentamos para jugar compromisos. Y ahora sí, quien quisiera contratar su trabajo. Sí, como no, yo me dedico a cuidar a ciertas personas. Pero también soy una persona que me dedico a vender mis propios animales. Ah, ¿también cría? No, todo compro también en Estados Unidos. Compra y vende. Y vendo, sí. Ah, ¿qué líneas son las que está ofreciendo ahorita para quienes estén interesados? Sí, pues a mí más que nada me gusta mucho el suéter, el hatch. Yo tengo unos giros también muy buenos. Lo que está de moda ahorita, asiles. Hay que tener, porque el cliente de repente... No tienes asiles, no tienes giros, no tienes hatches. Como que lo que está de moda, ¿no? Lo que está de moda, exactamente. Sí. Y hay que tener un poquito de todo. Sí, claro, sí, porque al cliente es lo que pida. Así es, exactamente, amigo. Sí. ¿Ahorita en Culiacán juega un compromiso? Sí, juega un compromiso, sí. ¿Qué le gusta más a usted, competencias como un Inter o un compromiso? Pues a mí yo siempre me ha gustado jugar a los compromisos, porque soy más duro en los compromisos. Porque, no lo digo yo, dice la gente, Aníbal sabe, puede empezar mal y terminar bien. No lo digo yo, lo ha dicho la gente. Lo ha dicho la gente. Lo ha dicho la gente. Ya en todos sus años que lleva la trayectoria. Sí, que puedo perder las dos primeras, o puedo perder cuatro al hilo, les puedo meter las cinco. Lo que pasó ayer, empecé perdiendo y casi gané todas las pelas al último. Sí, y para usted la suerte existen los gallos, o es el cuidado, el manejo. Todo es un conjunto, todo es un conjunto. Yo creo que sí, sí y no, porque también es trabajo. No tienes una dedicación en tus animales, y no estás pegado a tus animales, y no estás bien comido, bien vitaminados. Más que nada, también ahorita, la salud del animal, porque ahorita hay muchas enfermedades. Sí, tiene que, desde la sanidad yo creo que es base. La sanidad es lo principal, la sanidad ahorita para gallos es lo principal. Usted, por ejemplo, antes de cuidar gallos para X persona, usted revisa que los gallos vengan bien. Si un gallo viene bien, lo cuida, y si no, no lo cuida. No, pues yo lo más me paso a lo, pues muchas veces hacemos exámenes, exámenes médicos, ¿verdad? Pero lo más natural es que el gallo ocupa sus vacunas. Vacunar, este, exámenolosis, todo, todo lo que el gallo para coccidias, da todo un tipo de tratamiento antes de una cuarentena. ¿Eso es como una precuida? No, es como aclimatación, es una aclimatación que el gallo tiene que tener todo una, cómo explicaré, todo un procedimiento para que ya metelo a una precuida. Previo a la precuida, y de ahí ya entraría a la cuida. A la cuida, sí. Fíjese que yo también me he notado mucho que aunque sea una cuida excelente, precuida, a la hora del punteo, si no se puntean bien, los gallos se caen. ¿A qué se debe eso? Muchas veces los gallos se caen y yo también no lo quería creer y sí, ya lo voy aceptando también. Si el gallo no está sano, sano, uno lo puede ver sano, he hablado también con muchos médicos y te acuerdo que también hicieron entrevistas a veterinarios, hay veterinarios muy buenos, que nos enseñan más que nada el procedimiento del intestino, de hongos, que son cosas que nosotros nomás pensamos que un catar o que coccidia, ¿no? Son muchas cosas que el gallo debe, antes de meterlo a una precuida. Sí, porque por fuera el gallo puede estar bien. Sí, exactamente. Pero por dentro no sabemos. Sí, a la hora, si un gallo no está bien a la hora de la vaciada, ese gallo va a tronar. Y usted, ¿cómo se da cuenta de eso? Porque ya llevo ya un procedimiento, lo que es un procedimiento bien, para poderlo meter a la precuida y lo puede estar a cuidar. Y la forma que el gallo va defecando, se va viendo que el gallo va, si está limpio y que el gallo no se ponche, que le dijimos nosotros. Ah, ya es cuando están sus carnes. Cuando caen sus carnes, exactamente. Está el gallo que se siente bien, se ve alegre. Se ve alegre, sí. Muy bien. Respecto a la cuida, ¿usted cómo le gusta cuidar más? ¿En voladero? ¿Tiene algún tipo de ejercicio? Sí, más que nada son rotaciones, pero rotaciones de todo el día. Dos horas aquí, dos horas acá, dos horas acá. O sea, en un día los cambia. No, no, no. En un solo día los muevo, dos horas en la paja, dos horas en los voladeros donde el gallo está caminando y volando. Y las otras dos horas en otros voladeros donde el gallo también está volando. Entonces, el gallo siempre está haciendo ejercicio. A las tres de la tarde ya lo dejo descansar. Ahí ya lo dejo descansar. Más o menos, sí. En la cuestión, hablándose del estrés que puede presentar un gallo, ¿qué tiempo usted les da en el descanso para que el gallo vaya en condiciones? Yo, por el ejercicio que le doy a mucha gente, ya que lo rotan muy poquito, ¿no? La rotación que hago yo, es una rotación muy... Yo veo que el gallo sí se cansa. Entonces, yo por lo cual los dejo descansar diez días. Más o menos, ya tengo un control que cada gallo diez días, para el ejercicio que yo doy, se acase de recuperar para que tenga un buen desempeño a la hora de la pelea. Sí, que vaya bien en su punto, ¿no? Sí, eso vaya en su punto, exactamente. Porque también, bueno, si dijeran por ahí, si tocamos todo este tema, yo creo que nos haría falta mucho tiempo para poderlo resolver. Porque hay muchas dudas de nuestros amigos seguidores que nos han comentado que querían este tipo de videos. Y más con personas de experiencia como usted. Sí, gracias. También la parte de que un gallo se embara, ¿eso a qué se debe? Se empala. No entiendo. Se pone tieso. Ajá, a eso me refiero. Se pone tieso porque su gallo es muy rascado. O mucha gente pone un palito para que brinque. Ah, ya. El gallo, entonces, tensa el músculo. ¿Eso también pudiera ser también porque tienen un palito en su voladero? No, porque ponen los caminaderos para que lo esté brincando. Ah, ya, ya, ya. También brinque, 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 brinque. ¿Y eso usted no lo recomienda? No, yo para mí no. No, o sea, usted libre en un voladero normal, en rotación, camina nada más. Él va a caminar lo que él quiere y a la hora que él quiera va a dejar de caminar. Hablando específicamente de las razas, sabemos que hay razas pulgaderas, que hay asiles. ¿Para usted es el mismo tipo de cuido tanto para un pulgadero como para un asil? No. Para los asiles, el asil debe ir más fuerte, más redondo que un pulgadero. El pulgadero es un poquito más delgado. Pero ahí digamos que es más aumento de trabajo o de ejercicio al asil? No, no, para mí no. ¿Para usted no? No. ¿Pero cómo lograría que fuera más? A base de... pues por actuales el asil ya es su cuerpo así, robusto. Y en el pulgadero sería diferente, porque muchos dicen, pues ya nada más que se mantenga, sus cuidados, sus caminadas. Exactamente. Porque pues lo fino, lo fino, ¿verdad? Sí. De hecho, yo siempre me ha gustado, me ha gustado el gallo pulgadero. ¿Más que el asil? Más que el asil, pero ahorita el de moda es el asil. Sí, es lo que ahorita todo el mundo quiere, el asil. Todo el mundo quiere asil. Sí. Pues yo creo que en razas, hay muy buenas razas, hay razas que pueden funcionar, otras que no, pero al final de cuentas es todo una conjugación de los elementos, ¿no? Tener un... desde el inicio, un gallo que sea de buena sangre. Sí, un gallo fino, digamos, un gallo fino. Buena crianza. Una crianza, que esté bien comido. Con su cuadro completo de todo, que vaya bien sanito. Y claro, sobre todo, pues una buena cuida, ¿no? Exactamente. Usted, ¿qué le recomendaría a los jóvenes que van iniciando, que quieren ser pastores o que están cuidando algunos animalitos? ¿Usted qué le recomendaría, por ejemplo, digamos, si ellos van a iniciar una postura, ¿qué es lo que usted recomienda? Pues más que nada, primero antes, bien sano. Bien sano, que investiguen más, que los enseñen, buscar gente que les enseñe a puntear, que busquen personas que les enseñen a la sanidad. Ya que tengan sus gallos bien sanos, pues entonces sí, ya buscar una persona que los guíe por... Que les llegue, pues, lo que es exactamente para empezar a cuidar gallos. Sí, porque eso ya es un tema aparte, ¿verdad? Ahorita el punteo, ya hay gente que se dedica específicamente al punteo. Sí. Y hay gente que se dedica al cuido. Al cuido. ¿Usted? De las dos. Sí, yo hago todo mi trabajo. Cuido y punteo. Sí, yo hago todo mi trabajo. ¿Tiene alguna página usted en Facebook donde lo puedan contactar para aquellas personas? No, nada más tengo Facebook, nada más. Pero con su nombre, nada más. Con mi nombre, sí. Está como... Aníbal Mora. Aníbal Mora. Sí. Ok. Bueno, amigo, pues, ya para finalizar esta entrevista, nada más quiero nuevamente agradecerle la confianza. Esperando en un futuro podamos hacer una colaboración, algún video. Sí, como no, no, al contrario, gracias a usted, pues, dame la atención de esta entrevista. Muchísimas gracias. No, al contrario. Saludos. 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 Saludos.